¡Gracias! 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 ¡Siguiente! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos, Medrano! ¡Bueno, Medrano! ¡Grande, Medrano! ¡Vamos, Medrano! ¡Vamos, Medrano! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Está bien, tuya es tuya! ¡Muchas gracias! ¡La va, la va! ¡La va, conés! ¡La puerta de entrada es! ¡Está bien! ¡Está bien, señor! ¡Esto! ¡Anuda! ¡Ai! ¡Orto! ¡Oscar! Gracias. 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.